Durante 60 años, el maestro Héctor Ozuna ha caricaturizado el convulsionado acontecer nacional. Lejos de los homenajes y la pompa, siempre tras bambalinas con su fino trazo, ha desnudado los vaivenes del poder. Este es Ozuna, el mejor caricaturista de Colombia. El Olimpo de la caricatura en Colombia tiene nombre, apellido y rasguño propio, Héctor Ozuna. Tiene 82 años y acaba de cumplir 60 de hacer humor político con un trazo exquisito y una acidez milenaria. Ninguno como él para dibujar la tragicomedia del poder en Colombia. Nada ni nadie se ha salvado de su mirada mordaz. Presidentes en apuros que se van quedando solos. Dictadores en ejercicio que se secretean consejos. Viejos guerrilleros cavilando sus movidas entre risotadas. Un partido político borrado de tajo. Un capo que inspecciona la cárcel que él mismo mandó a construir. O el elefante que un expresidente no vio y que por poco le chupa la cabeza. En ese oficio de retratar las miserias de nuestra condición humana, Ozuna ha sido el caricaturista supremo. Alérgico a los cocteles y a la pompa. A los homenajes y a notas como esta que ustedes están viendo. Ha labrado su leyenda sacudiendo a esos poderosos que, a pesar del fuetazo, se sienten honrados por los rasguños del maestro. Aunque en sus años mozos estuvo tentado por el sacerdocio y a los 15 años ya estaba en la brega de las oraciones y el seminario en Medellín, al final sucumbió a su vocación de dibujante y pintor autodidacta. En febrero de 1959 publicó su primera caricatura en El Espectador, Su Casa de Siempre. Tanto en su trazo como en su humor, creo que le aporta al espectador una grandeza intelectual, digamos, que está al nivel de esta marca. Fiel a su espíritu que no se siente cómodo con las cámaras ni los flashes, no aceptó una entrevista. Así que juntamos de urgencia un conclave de caricaturistas. Vlado, Beto, Alfin, Nadim y Calarcá, y esto fue lo que salió. Yo creo que haya habido una persona que haya estado tan informado del transcurrir político de la vida colombiana que Osuna, 60 años. ¿Qué ha significado para mí el maestro? Una inspiración. Las caricaturas de Osuna pues le exigen a la gente un conocimiento de la situación, de los personajes, del contexto que llaman. Yo creo que Osuna es el mejor caricaturista de la historia de Colombia. Osuna ahonda en la psicología de los personajes que describe caricatura fisonómica y en todos parece uno, siento la sensación de que se parece más en la caricatura personal que en la fotografía. Durante dos horas hablamos de Osuna, de su legado, sus gustos políticos, su obsesión por clasificar sus caricaturas, de su timidez empedernida. Ah, y de esta, su última columna en El Espectador, en la que se autoentrevista, se declara cansado y dice que ya se ve al revés en el espejo. Les pregunto por una caricatura que los haya marcado. Nadim se apresura a contestar. Mi favorita de él, sin lugar a dudas, la que sacó para conmemorar al año del holocausto, del Palacio de Justicia. Y es una ilustración en la que, o sea, es el tipo de caricatura que a uno le encantaría hacer siempre. Y aquí cómo convierte la puerta de la entrada de aquel Palacio de Justicia en un ataúd. Y una anécdota para definir al maestro, Beto levanta la mano y nos pone en contexto. Ocurrió el 28 de diciembre de 1999. Yo me le acerco, maestro, pero con toda la... ¿Pompa? Sí, maestro, un consejo para la vida. El maestro me dice, acomódese esa boina que así se parece al mono Jojoy. Al final, les pido una caricatura para Osuna. Cada uno lo retrata a su manera. Todos se toman su tiempo. Calarca lo dibuja como un cruzado. Nadim opta por una versión risueña. Beto lo prefiere de perfil sereno. Al fin empuñando su pluma y blado como si le fuera a entregar un Nobel. Un último mensaje para Héctor Osuna. Sí, contestan al unísono. Mientras Beto apura su armónica. Maestro Osuna, si 20 años no es nada, 60 muchísimo menos. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Música Música Música